Muy bien amigos y seguidores de la página oficial del congresista Esdras Medina Minaya. En unos minutos va a comenzar la primera sesión del Pleno del Congreso de la República. Y bueno, nuestro congresista ya está a punto de ingresar y participar de la misma, pero antes va a dar algunas declaraciones a los medios de comunicación a nivel nacional. Escuchamos parte de esta entrevista. Bueno, de esta manera entonces, de esta manera amigos y seguidores de la página oficial, comienza este Pleno hoy jueves 4 de agosto. La presidenta Leidy Camones, presidenta del Congreso, ha hecho un llamado. Ha hecho la convocatoria para las 4 de la tarde. A ver, escuchemos las declaraciones del congresista Esdras Medina. La forma en que se está trabajando, porque creo que directamente ella hoy tenía la oportunidad de dar sus declaraciones y dar la tranquilidad a la ciudadanía en general, porque eso es lo que esperamos. Esperamos el decir, ponerse a disposición, es comenzar ya a hablar cosas concretas, precisas y deslindar. Pero a la fecha vemos que no está realizando. ¿Usted cree que al presidente se le debe autorizar viajar a Colombia? Yo creo que en estos momentos tan cruciales, es momento para poder tener una mejor imagen a nivel internacional. Sería bueno que lo delegue al ministro del exterior. El presidente ahora dice que Bruno Pacheco es un mentiroso, sin embargo ha trabajado con él, ha sido su secretario. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que por eso, para deslindar todo ello, el día de hoy ya debiera haber dado sus declaraciones, no debiera haber guardado silencio y hubiera dado más tranquilidad, sobre todo, y la estabilidad política a nivel nacional. No lo ha hecho. Se tomará mañana la apuramentación de un nuevo gabinete ministerial. Recordemos que esta presidencia ha sido el que más gabinetes ha cambiado durante los últimos años. ¿Qué espera? ¿Va a ser mejor o peor que el gabinete de Aníbal Torres? Mire, yo espero que pueda ingresar un premier, que pueda ser más técnico, mucho más amplio, y que también pueda dar una estabilidad, que es momento de buscar esa estabilidad y una concertación a nivel nacional. Esperamos que sea alguien que realmente tenga esos pergaminos. ¿Y si sucedería lo contrario? Bueno, es que si sucede lo contrario, estamos empujando a un caos mucho más de lo que ya estamos. Pero abriguemos la esperanza. No se pierde nada la esperanza ni la fe. Así que esperamos que sea un ministro concertador, un ministro que tenga pergaminos, que no tenga denuncias, y que por lo menos dé un poco de tranquilidad para ver ya lo que va a pasar sucesivamente. Muchas gracias, congresista. Gracias. Muy bien. Palabras entonces del congresista frente a la posición que se tiene con respecto al viaje del presidente de la República, que el día de hoy se va a tocar en este primer pleno del Congreso de la República. Citado para las cuatro de la tarde, en unos minutos entonces, el congresista Edra Medina hará su ingreso al hemiciclo. Gracias. Congresista, participando de este primer pleno en este periodo anual legislativo dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Sí, bueno, tenemos la oportunidad nuevamente que Dios nos ha dado de poder seguir trabajando por el Perú, seguir presentando leyes que vamos a hacer, también fiscalizando y representando al Congreso de la República. Es una institución, el Congreso, donde nosotros hemos trabajado duro a través de la Comisión de Educación como congresista y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Buenas tardes.